No se ve, no se ve. Usted es una persona adulta, usted ya no es un muchacho, sigue consumiendo. Me ofende con lo de adulto, papi, yo me siento un cachorro. Sí, entonces nosotros necesitamos ayuda más que nadie. Hay alguien que en verdad se mire. En el momento de la campaña prometen, ofrecen, pero cuando tienen que entrar en acción se olvidan. ¿Qué consume usted, caballero? Yo, por el momento, ñaño, te voy a ser sincero. Trato de dejar de consumir. ¿Pero qué consume? No te entiendo esa parte. ¿Qué consume? ¿Qué droga consume? Ah, no, droga no consumo yo, papi. ¿No consume droga? No, como la dama, la dama no creo que me esté mintiendo. Yo te habré dicho que para que me metas a mí, a mí no me esté mintiendo. ¿Qué es por el que salió corriendo? Si tú sabes que ellos consumen, tienen su vicio, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Que yo me enamore de todos. ¿Ah? Hasta de vos. Yo te estaba preguntando de... Ha sido guapo ese delgado. Ese viejo delgado, que yo no tengo...